... Vamos a continuar con el programa que está con nosotros esta noche Diego Veracruz, un amigo personal de este programa que ha iniciado una iniciativa, valga la redundancia, con la Municipalidad Provincial para poder tener mayor acceso a la información sobre el manejo que está dando el municipio a los temas culturales. Diego, ¿cómo estás? Bien, me siento siempre bienvenido y aclarando que soy a título personal y con muchas ganas de opinar y decir cosas. A que tú eres un gestor cultural y que eres el promotor de la Asociación Cultural Cantera junto con otros colectivos culturales de la ciudad, han decidido un poco salir del Facebook, que es donde generalmente se dan estas discusiones, y llevarlas al mundo real. ¿Cuál ha sido el primer paso para que la Municipalidad Provincial se entere de que existen personas que están interesadas en cómo están manejando el tema de cultura? Digo, decir que recién se están teniendo gente interesada, creo que sería algo muy despectivo con el pasado. Incluso en las últimas semanas, he escuchado a personas que no han intentado a título personal en diferentes vidas, incluso en conversaciones personales. Por lo menos esta es una manera rudenosa de hacerlo. Primero tengo que admitir eso. Segundo, que los que estamos participando en esta iniciativa no estamos legitimados por otros sectores para hacerlo, y por esa razón que no se están mandando cartas con manifiestos o cartas masivas, sino iniciativas de uno por uno a la hora de actuar. Pero no es necesario lo anterior, lo que estás mencionando, manifiestos a nombre de organizaciones... Te hacen daño, pero creo que cuando haces una reunión de café quejándote, o lo haces en Facebook, o te reúnes a solas con el funcionario responsable, pero no sigues las formalidades del caso, si no empiezas en mesa de partes, creo que no consta lo que haces, y mucho menos puedes hacer un seguimiento de cómo evoluciona esto. Desde, en las últimas dos semanas hemos reunido varios gestores culturales, creadores, o gente en general interesada en esto, y se han generado dos documentos, dos, digamos, lanzas de combate, combate en el buen sentido, que tú posees ahí. La primera vez más, pide, que se está, pide la repetición de un evento que se realizó en enero del 2011. A los 27 días del inicio de la gestión de nuestro alcalde Cebarra, provincial, se hizo una presentación de alineamientos de trabajo, de cultura, y otras áreas de esa subgerencia, que también es turismo y deportes. Ahí presentaron sus alineamientos y objetivos, y hasta el año, en enero del 2012, no ha habido una continuación de este evento. ¿Tú conoces cuáles eran esos alineamientos? Los he registrado, incluso en la misma carta, hay una de más en el YouTube de un registro y edición, que solamente es en el tema cultura. Hay unos alineamientos que son muy genéricos, y que no presentaron, por ejemplo, indicadores, o cosas que hagamos para seguir si estas cosas eran más o no. Básicamente fue un discurso de buenas intenciones. Fue un discurso de buenas intenciones que se agradece, pero que, en una repetición, en la continuación de este evento, y es en esta carta donde se pide, se tiene que tener que saber cómo se ha evolucionado esto, cómo se ha llevado a cabo, y sobre todo, cómo los consideran si ha habido un éxito o un fracaso. En la segunda carta, el segundo oficio... Podemos decir que es un poco el más agresivo, en el buen término de la palabra, porque se están pidiendo cosas un poco más específicas. No lo considero agresivo, porque se piden cosas que por ley dice que ya deben existir, y que eso debe haber una copia. No le estoy generando trabajo extra a esta gente. Más bien... ¿Tú sabes que en las instituciones públicas, la transparencia y el acceso a la información, pues, son todavía temas tabú? Hay gente que se pone nerviosa, lloran y cierran los cajones con alambres de púas. ¿Cuándo vas a pedirles algo así? Bueno, si yo tuviera un empleo en el sector público, con 14 soles y gratificación, personalmente, yo sí me preocuparía en hacer esto bien. Así que, al menos, esto no lo deben tomar como una cosa agresiva. Se piden tres cosas. El presupuesto de cultura del 2011, que yo no lo he encontrado, capaz soy muy torpe al hacerlo, en la página web de la municipalidad. Que no debería estar. Que no debería estar. No debería estar. El presupuesto 2012, que se ha programado para este año, y la memoria de trabajo del subgerente de cultura. Tanto el manual como el reglamento de funciones de la municipalidad provincial establece que cada subgerente tiene que hacer una memoria de su año de trabajo. Por ejemplo, debe constar cómo ha crecido su sector en infraestructura, en adquisiciones de bienes, o en marcha de ventos. Indicadores. Indicadores, las cosas claves de que tiene que hacer su agenda, su diario, querido diario, he hecho esto en tal mes, y en tal mes, y esto pasó y esto se gastó. Entonces, la ley prevé que justo para estos días, esa memoria ya debe estar lista para cada subgerencia. Así que yo solo quiero una copia para analizarla, compartirla, y que otros que no hayan hecho el pedido, también hagan el análisis de su sector. Sería muy pretencioso de mi parte decir que quiero representar a todos los intereses de la ciudad, y que puedo dar un análisis, un panorama completo de estas cosas. La idea de compartirlo e invitar a otros a que también piden esta información, es que también hagan análisis de sus sectores. Creo que cada uno debe preocuparse en, no es como decir, bailar con su pañuelo, pero es para decir que, bueno, los de literatura, los historiadores, los maestros de escuela, los que quieren un barrio más seguro, porque la cultura también va ahí, deberían analizar e intervenir y participar. Has hablado en el clavo sobre la cultura va ahí. Exactamente, ¿qué podemos entender nosotros, y qué debe entender el municipio por cultura? Ya, te quiero compartir el concepto de cultura con el que yo más sintonizo, que es el que da la UNESCO. Demoro 25 segundos en leérselo y creo que nunca lo he escuchado a nadie en medios de comunicación. Quizás no lo hayan escuchado en el municipio tampoco, por favor. Bueno, hay un link para descargar la declaración completa. La UNESCO dice que la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, además de las artes y las letras, ojo con eso. La cultura abarca los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esto consta en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001. Yo nunca he manejado un concepto de cultura así en el colegio, con mis amigos, no he visto ningún político hablarlo así. Esto, que es una visión holística de la cultura, define justamente las políticas culturales. Porque si tú crees que solo es el pasado o solo es la globalización, te quedas. Esta visión abarca al poeta lonco, al chacarero, a los del infierno rojinegro, a la iglesia y, no sé, a los chapilags, a todos. En verdad, todo aspecto de vida, toda política de salud, de seguridad, tiene una dimensión cultural. Nos han hecho creer que el eje de nuestra sociedad es la economía, cuando es la cultura. Es más, cómo nos atamos económicamente, laboralmente, es un acto cultural. Por eso es diferente cómo se tratan a sus trabajadores en China, en Suiza o en Perú. Ahora, poniéndome en los zapatos de la autoridad encargada de ver esto, en este caso el gerente de cultura, el señor Espinosa, la pregunta que te haría es, ¿por qué? ¿Por qué estás pidiendo esta información? ¿Por qué de pronto quieres involucrarte en esto que yo estoy manejando también? A ver, yo creo que, hay que ser sincero, estoy buscando unos intereses. Mis intereses. Yo creo que tanto mi asociación, en la que soy miembro, y que ahorita no represento, que es cantera, y mi forma de vida, no son sostenibles si no hay políticas culturales que permitan esto. No las hay. Yo siento que no las hay. Quiero sacarme esa duda. Y por lo menos a contribuir a remixiarlas y a que hagan la vida posible. ¿Por qué? La gente ya ha escuchado que usan esas expresiones. Queremos que Arequipa sea una ciudad cultural. Yo creo que el discurso es, queremos que Arequipa sea una ciudad. Ciudad es un espacio donde tú vives, te desarrollas y coexistes con otros. Y la cultura es lo que debemos, es la guía de cómo hacer estas convivencias. Las autoridades no deben preocuparse por esto que se está pidiendo. Es más, yo he visitado para hacer un seguimiento de cómo va mi pedido. Estamos dentro de los plazos todavía para que me respondan. Claro. Por ejemplo, en el caso de cuando pido presupuesto, yo digo a este sótano de la calle Filtro, donde son los encargados de darme esta información específica, y me han dicho que la próxima semana, dentro de los casos de ley, me especificarán cuántas páginas ocupará esto, para saber cuánto me va a costar imprimirlo. Así que no ha habido ningún problema. Y si hay demora en general, por ejemplo, en la memoria que sale en estos días, la ley establece que se me puede pedir una prórroga de unos días más. Porque se me tiene que dar sí o sí. ¿O después de la inundación que ha habido en el sótano de la municipalidad te pedirán otra prórroga? No sé qué pasará, pero la ley establece qué debe pasar. En el caso del pedido del evento, mientras que el pedido de información pública está amparado en la ley de acceso a la información pública, este está amparado en el derecho de petición que está reconocido en la Constitución. Antes de redactar estas cartas, o antes de, mejor dicho, después de redactarlas, antes de proponer a otras personas a que también las usen, he visitado la Defensoría del Pueblo. Y estas cartas me dicen que son eficaces. En este pedido del evento, sí tengo que tener, me corresponde por haber mandado esta carta, visitar al subgerente de Cultura, el señor Walter Espinosa. Que, como estamos dentro de los plazos, amerita que la próxima semana, el lunes, tenga una conversación con él para ver qué va a pasar. Este lunes. Así que... Yo te espero también este lunes, entonces, para que me cuentes qué es exactamente lo que ha pasado. Aunque el lunes hay una conversación y todavía no se definirá la respuesta oficial. Todavía están dentro del plazo. En el caso de la información pública, creo que son unos cinco días hábiles después de haber entregado la carta. Y en esta, creo que, según la Defensoría, más de 20 o 30 días para respuesta. Diego, nos gana el tiempo. Quienes deseen apoyar esta iniciativa tuya, ¿qué pueden hacer? Bueno, los que tienen que apoyar, es que esto no es solamente el Face y quejarse. Exacto. Para los que no se puede levantar de la cama o de esperar a la cultura por alguna razón, escribir a la subgerencia de cultura. Los que se pueden parar y darse un tiempo, mandar también su carta a la Universidad Ponencial en la calle Filtro, pidiendo este evento o pidiendo información pública, si luego quieren una copia. O también conversando. A veces tú no puedes, estás full con tus cosas, conversa con otras personas. Lo importante es que la gente converse y se exprese. No voy a decir que se unan a mí. Yo voy a decir que se unan entre la gente que confía o maneje sus intereses. La gente es clásico, se puede quejar, pero la gente está haciendo algo, la gente que quiere que leamos más, que el espacio público sea usado. Completamente de acuerdo. Tienen que unirse y organizarse y también hacer que sea notorio también. Correcto. Diego, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias por la invitación. Esta noche te espero la próxima semana para que me cuentes cómo sigue esto. Te vamos a apoyar 100% en esta iniciativa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias. Y luego al público, que se apoyen a sí mismos. Nosotros tenemos que hacer una última pausa, regresamos con el final del programa. No se vayan, ya volvemos.